Domingo 24 de Marzo Domingo de Ramos Amado Enviado del Padre, gracias por esta nueva Semana Santa. Que la celebración de esta Semana Santa nos ayude a adquirir una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada, como lo decimos en la novena de Navidad. Al llegar hoy, al día 40, agradecemos a todos ustedes ese seguimiento que han tenido con este itinerario cuaresmal. Recuerden que queda en nuestras redes para aquel que los quiera repasar en la persona de cada uno de los sacerdotes que pudimos dar estas catequesis. Regálanos, Señor, pues, una vida santa donde desarrollemos como fruto de esta Semana Santa que hoy comienza toda una expresión, toda una plenitud de lo que el bautismo un día nos comprometió. Es que con el bautismo quedamos comprometidos no solo a ser hijos de Dios, quedamos comprometidos a ser santos. Por eso la santidad de esta Semana no va tanto en las procesiones o en los pasos. Esa santidad va constituida por esa buena confesión que hice y por esa buena obra de caridad que realicé. Amigos, es el momento de preguntarnos no qué me falta para ser santo, sino buscar qué es lo que me está sobrando para ser santo y que no me deja ser santo. Que no demoremos más, pues, en ser del Señor. Hoy llegamos al día 40 para empezar a vivir lunes, martes y miércoles lo que va a llamar la liturgia las ferias de los días santos. Ser de Cristo es la gran propuesta y no queremos otra cosa más que ser tuyos. Hasta la muerte solo vivir para ti y vivir de la fe y para la fe. Señor, qué alegría saber que caminamos hacia la Pascua muriendo en Cristo al hombre viejo y resucitando con él al hombre nuevo. Esperamos como consecuencia y fruto de este itinerario cuaresmal que en todos ustedes, nuestros seguidores, se esté dando el deseo de una verdadera metamorfosis, una verdadera transformación, una verdadera metanoía. Eso nos va a llevar a una vida plena. Los quisiera, pues, invitar amigos para que en este Domingo de Ramos pensemos que es Domingo de Ramos y no Domingo de Bombas ni Domingo de Banderas. Consígase alguna ramita que no vaya a ser la palma de cera, aquella que es símbolo de nuestra nación y que tanto hay que cuidar. Pueden ser los cogollitos de la palma de Iraka que antes al arrancarla se está podando esta planta y se va a poner más bonita. Y si no tenemos ese cogollo de la planta de Iraka, cualquier ramita, porque es Domingo de Ramos. Y recuerden que conmemorar es volver a vivir lo que pasó en aquel día. Como los niños hebreos con esas ramas, cantar Osana, Osana, que viva el Hijo de David, el Hijo de Dios que viene a nosotros. Y miren, amigos, quisiera darles otras dos recomendaciones. Cuando terminen su procesión, allí donde quiera que vayan, coloquen esa rama o en el balcón o en el ventanal o preferiblemente en la puerta. Eso quiere decir que todo el que pase por allí y vea esa rama, le va a quedar claro que a esa casa entró Jesús. Y acuérdense que a donde entra Jesús acontece purificación y la purificación es vida nueva. Una semana pues muy santa, muy llena de oración. Y gracias por haber sido tan fieles ustedes en la caminata de este itinerario cuaresmal. Dios les bendiga a todos. Gracias. 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 Gracias.